Primera ecuación b cuadrada. x cuarta menos 10x cuadrado más 9 igual a 0. Cuando hay una ecuación b cuadrada, ¿qué hay que hacer? Cambio de variable. x cuadrado es z. Si x cuadrado es z, x cuarta es z cuadrado. Y ya está. Puedo poner z cuadrado menos 10z más 9 igual a 0. Y de aquí hago esta ecuación de segundo grado. Menos b más menos raíz cuadrada de menos 10 al cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a. Y esto es 10 más menos raíz de 100 menos 36 es raíz de 64 que es 8 partido 2. 10 más 8, 18 entre 2, 9. 10 menos 8, 2 entre 2, 1. Eso quiere decir que z puede ser 9 o 1. Entonces, ¿qué hacemos? Descambio de variables. Si z es igual a 9, x cuadrado es igual a 9. Y de aquí me sale x igual a raíz de 9, que no es raíz de 9, es más menos raíz de 9. De aquí sale más 3 y menos 3. Y si z es igual a 1, me queda que x cuadrado es igual a 1. Y de aquí sale x es igual a más menos raíz de 1, que es más 1 y menos 1. Y aquí tienes que la ecuación de cuarto grado puede tener como máximo 4 soluciones. Y luego podría tener 2 o 0. Puede tener 3, pero en ese caso tendría una doble, que es como si tuviera 4. Y luego la ecuación de 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 la ecuación Gracias por ver el video